Lo peor son los primeros cinco días Hay esperanza pero luego se va Llega el sexto y te armas de valentía Y te prometes no volverla a buscar Para ese entonces le has devuelto su ropa Y le has rodado ese trago Que no te obliga a llamarla Y aunque tal vez quemaste todas las cosas Que escribiste a su lado Nadie te ayuda a olvidarla Te hacen falta tantas noches en vela De esas que al doler solo te hacen más fuerte Porque si el amor es un juego sin reglas Unas se ganan y otras se pierden Que hacen falta tantas noches en vela No se aprende a amar ni se olvida por suerte Porque en el amor pasa igual que en la guerra Unas se ganan y otras se pierden Pasan seis meses que parecen seis vidas Y aunque hay mil flechas que quisieras usar Había que se despertó en la anatomía Para apuntarle a un corazón que no está Para ese entonces le has devuelto su ropa Y le has rodado ese trago Que no te obliga a llamarla Y aunque tal vez quemaste todas las cosas Que escribiste a su lado Nada te ayuda a olvidarla Para el amor no hay atajos Su nombre quiebra tu voz Pero el tiempo hace el trabajo De juntar los pedazos y se rompe el amor Te hacen falta tantas noches en vela De esas que al doler solo te hacen más fuerte Porque si el amor es un juego sin reglas Unas se ganan y otras se pierden Te hacen falta tantas noches en vela No se aprende a amar ni se olvida por suerte Porque en el amor pasa igual que en la guerra Unas se ganan Después de un año ves que sigues con vida Pues nadie ha muerto al intentar olvidar Y aunque su amor dejó una llama prendida Estás a un beso de poderla pagar ¡Suscríbete al canal!